Les contamos que el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cacinelli, dio detalles de la reunión que mantuvo ante la Organización Mundial de Comercio en Suiza y Bélgica, donde gestionan el proceso de ratificación del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea que permite que Ecuador exporte varios productos sin aranceles. Además, se anunció la obtención de un crédito de más de 10 millones y medio a través de un convenio firmado con la Unión Europea que beneficiará a las medianas y pequeñas empresas del país. Por otra parte, se anunció que próximamente ingresará al país una nueva línea aérea que ofrecerá vuelos con la ruta Madrid-Guayaquil-Madrid.